Un aplauso por José Serrano y Tania Taino. ¡Jelly! ¡Dale los años! ¡Soy con Mara de Rua! ¡Soy con Mara de Rua! ¡Todo el mundo, todo el mundo, se encuentra! ¡Y ya viene el consomero! ¡Con vuelos a anualizar! ¡Soy con Mara de Rua! ¡Soy con Mara de Rua! ¡Soy con Mara de Rua! ¡A laerní Día Mó Dre, de la santa! ¡Y yo no me voy De aquí! ¡Seño seré yo! ¡Porque me manda...! ¡Vamos! ¡Vamos! José y Antáñan, big round of applause. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 Creo que es muy pronto que es su Charlenehá, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es el? ¡Nos cumpleaños! ¡Nos cumpleaños! Creo que el siguiente día se va a ir a Nue Alto Nueva York, ¿no? ¿Vas a ir a Nueva York? ¡Rombre! ¡Mim profesional! ¡No te vas a perder el año! ¡Ah! ¡He está perdiendo todos 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 los días! ¡Inveja de todo el mundo! He's not going to be in town, it's going to be his birthday and a lot of his dancers want to say happy birthday I think they have something for you Don't worry, it's not as true That's not allowed We can drink alcohol without a drink Alright Is somebody coming or no? Somebody come to me recently Hallelujah He just turned 15 last week You turned 16, right? One minute Big round of applause for谁 He's the director he's fighting a female treva-la-Itein he's fromincecete my psycho and humanity yes Relian